Audio relatos Amigo mí Inicio del prólogo Yo vi a Mares mientras rememoraba las palabras de Música para Camaleones de Truman Capote un fragmento de uno de sus cuentos compartido por Angela Eastwood en Facebook Quizá ese cliché Yo vi a Mares invocó en mi psique a través de la fuente este antiguo relato de Madre Muerte y al final que cada uno crea lo que desee creer Fin del prólogo Amigo mí le chillé desde cabina ¡Acerra la vela! El viento oceánico ondulaba salvajemente su pelo La inexistente respuesta siempre iba de vuelta con una gran sonrisa en el rostro Amigo mí era feliz conmigo en aquella pequeña embarcación Durante años habíamos navegado por innumerables rincones del planeta a bordo de nuestro fiel yate El Dorian Gatsby El nombre fue elegido entre ambos según las inclinaciones literarias de cada uno Con este curioso nombre El bueno de Dorian Gatsby atravesó el cristalino mar de Java El peligroso índico E incluso bordeó la tierra de fuego Aunque su mayor hazaña se realizó cuando penetró en el gélido mar de Baffin Una hazaña recogida por muchos periódicos de Groenlandia Pero ignorada por el resto del mundo Era sin duda el mar el lugar donde un hombre podía olvidar sus tegracias terrenales En el líquido elemento podíamos comportarnos de manera distinta como lo haríamos en tierra Recuerdo la leyenda maori acerca del océano Estos llamaban madre muerte al mar Pues contaban que tan pronto daba vida como la quitaba Además, fue en su útero acoso donde surgió la existencia Pero también decían los maveríes que volvíamos a su útero cuando todo se apagaba a nuestro alrededor La verdad es que me encantaban todas aquellas viejas historias Disfrutaba enormemente de ellas cuando atacábamos en las playas y nos agasajaban con frutas Y en ocasiones, en las noches en calma Nos las narraban acompañadas del crepitar de los leños y la buena comida En las noches A bordo de nuestro querido Dorian Gatsby Me había percatado de que las estrellas brillaban más en medio de la vastedad del océano Algunos científicos afirmaban que era debido a la falta de contaminación lumínica Pero yo perseguía mi propia teoría Era como si el agua salada fuera un gran espejo cósmico Que permitiera brillar con mayor majestuosidad aquellos minúsculos soles Las noches en calma nos invitaban a tumbarnos en las improvisadas hamacas Aprovechábamos el descanso para charlar hasta medianoche Pausadamente, sin prisas Mientras éramos acariciados por la suave brisa Amigo mí, algún día me contarás el porqué de este apodo Nunca has sabido tu verdadero nombre ¡Correcto! Respondía así muchas frases Sobre todo, aquellas que no quería responder Y esa era una antigua pregunta que yo repetía a ritmo constante en aquellas calmadas noches en alta mar Más tarde, cuando nuestros bostezos invocaban al antiguo dios griego del sueño Nos dormíamos plácidamente arrollados por mar de muerte Al despuntar el sol en el horizonte Recogíamos las hamacas y volvíamos a nuestra caótica rutina Aunque quizás no era tan caótica Pues a pesar de que nunca realizábamos las mismas tareas en el mismo orden Un estadista ajeno Podría haber extraído ordenados patrones de comportamiento Dentro de aquella amalgama de labores La que más nos gustaba era pesca Más que una diversión El simple placer de procurarnos nuestro propio alimento Se había convertido en un ritual de vida En un mantra marinero Pues por suerte La venta de mi antigua casa me había proporcionado dinero suficiente para no preocuparnos por ciertas labores Sin embargo Seguíamos la costumbre de ganarnos algún dinero extra para no estirar más de lo necesario de aquellos imprescindibles ahorros En ocasiones dábamos clases de buceo en los puertos que no hacía falta carnet de especializado Amigo mí Poseía una capacidad increíble para aguantar la respiración Y eso impresionaba sobremanera a los atolondrados turistas En otras ocasiones Según la zona donde nos encontráramos Ofrecíamos paseos por la costa a un precio conveniente a turistas adinerados Eran trabajos rápidos y bien pagados Turistas ricos Con ganas de pasar un rato agradable Y ver un poco de mundo Todo marchaba bien hasta el 21 de junio Recuerdo como comenzó aquel fatídico día Por la mañana La radio prevenía de pequeñas tormentas moderadas en la zona de Puerto Rico Por suerte nos encontrábamos en el puerto de Montserrat y nos alejábamos de la tormenta en dirección a Dominica Era aquella una travesía atolondrada Por culpa de una historia truculenta que no quiero explicar aquí El hecho es que debíamos atravesar Guadalupe por la zona de San Luis para entregar un paquete en la pequeña isla que daba nombre al santo Amigo mí puso una pata de gallo en cabina justo delante del timón Mi superstición la había abandonado hace años en tierra Sin embargo, amigo mí era un ser especialmente sensible a ciertas zonas y eventos Yo no creía en aquellas viejas supercherías locales y él, sin embargo, estaba temeroso Aunque no demostrara nada en su exterior y siguiera mostrando su sempiternas sonrisas en el rostro ¿Cómo podía yo, un hombre de otro tiempo, de otro lugar, con otros estudios, creer en todo aquello? Aunque, recordándolo a tiempo pasado, quizás, solo quizá Si en aquel momento hubiera virado 180 grados y encaminado a la embarca hacia una puerto seguro Me habría ahorrado mucho pesar Salimos tarde del puerto de San Luis Teníamos que entregar el paquete en María Galante Una taberna local que tardamos tiempo en encontrar debido al mutismo generalizado de la mayoría de habitantes de la isla Finalmente, unas monedas entregadas a unos niños nos consiguieron la información deseada En el local nos esperaba un mulato fortachón que en todo momento nos miró desafiante Tanto peor para él Entregamos el paquete y, por fin, después de tantos nervios, el nudo en mi estómago se deshizo Ya podíamos volver sin demora a la isla de Montserrat Lamentablemente, aquella búsqueda hizo que la noche nos engullera a los tres en el mar A amigo mí, a Dorian Casby y a mí Una extraña tríada adentrándose en la periferia del triángulo maldito La lluvia no tardó en convertirse en una fuerte llovizna Y la fuerte llovizna en un vendaval de considerables proporciones ¡Entra a la cabina, amigo mí! Le chillé preocupado cuando lo veía andar por cubierta asegurando la vela Sí... me contestó Menos mal que no dijo correcto Eso quería decir que obedecería Y así fue, entró rápido en cabina Amigo mí se estremeció como un perro para intentar extraerse el agua que se le había dosado al cuerpo como una mala amante Con el rabío del ojo, observé que con su cabeza negaba algo en silencio ¿Pasa algo? Le pregunté Correcto Toma Y me puso la pata de gallo en el bolsillo del pantalón Tenía mucha confianza con amigo mí Pero detestaba el contacto físico con cualquier hombre Estaba a punto de chillarle que se olvidara de aquellas tonterías cuando de repente un fuerte destello inundó la cabina ¡El faro de Montserrat! ¡Al fin! Chillé entusiasmado Amigo mí seguía negando con la cabeza Entonces me percaté de un segundo destello ¿Dos focos? Y para disipar cualquier duda apareció un tercero Aquello no era ningún faro Y de ser una embarcación debía poseer unas dimensiones considerables Las luces estaban separadas entre sí más de 20 metros Era algo muy grande Me estremecí Si no cambiábamos de rumbo al instante nos estrellaríamos contra aquello sin remisión Giré el timón y le di potencia al motor de estribor Las luces no se movían ni un ápice de su posición Era imposible La brújula marcaba la traslación correcta Con el giro dado las luces deberían haber quedado a mi izquierda Completamente alejadas Sin embargo, continuaban allí como si no hubiera hecho nada Volví a girar desesperado Pero ninguna acción servía de nada Era como estar atrapado en un bucle infinito Las luces continuaban acercándose cada vez más Y a pesar de la poca distancia que nos separaba Seguía sin poder ver la embarcación contra la que íbamos a chocar Me giré y observé el rostro congelado de amigo mí mirando adelante Hipnotizado por las luces como si del canto de una sirena se tratase Entonces un gran destello nos iluminó Invadió toda la cabina Por un instante de tiempo indefinido Sentí el frío del mar La calidez de la brisa marina en agosto El arroyo de las noches en calma Y la sensación de paz que solo el océano puede proporcionar a un hombre La cegadora luz no solo se había adueñado de la embarcación Sino de todo mi ser La cabina Amigo mí El timón El GPS La brújula Ya no existían Tampoco los colores Ni el tiempo Ni el espacio Tan solo el blanco a mi alrededor Desperté con una tremenda resaca Como si hubiera bebido litros de alcohol Miré a mi alrededor Era de día El sol estaba alto Miré mi reloj Pero las agujas estaban congeladas marcando la 1.23 Por la posición debía ser mediodía Tenía la boca pastosa Y el estómago me rugió Entonces me percaté que a lo lejos se divisaba el puerto de Montserrat El bueno de Dorian Gatsby Posiblemente a la deriva durante toda la noche Había conseguido traerme a puerto Entonces observé fugazmente a mi alrededor Un hormigueo desagradable hizo erizarme el vello de la nuca Amigo mí Bajé al pequeño camarote Allí no estaba Mi corazón comenzó a acelerarse Amigo mí Insistí chillando Pero él no contestó Rápidamente me dirigí a cabina Encendí la radio e intenté ponerme en contacto con puerto Pero la radio funcionaba de un modo extraño Únicamente emitía una antigua melodía de Frank Sinatra Lo sé porque aquella canción me gustaba Intenté apagar la radio Pero ya no hubo forma de acallar aquella canción Ni siquiera cambiando de dial Sinatra se colaba imparable por mis oídos Y mientras tanto los motores no encendían Así que hice la vela y puse rumbo a puerto Cuando quedaban menos de un centenar de metros La melodía cesó de golpe Y la radio volvió a funcionar con normalidad La voz del locutor acostumbrado rellenó la estrechez de la cabina Pedí ayuda a las autoridades portuarias Por suerte en aquella zona la respuesta de auxilio era excelente Salió inmediatamente dos lanchas guardacostas Insistí en acompañarles Me lo permitieron Pero fue inútil Alargaron las labores de búsqueda en la semana Amigo mí Lo que quedara de él No daba señales Ningún cadáver apareció encontrado por casualidad en ninguna orilla Ni siquiera su ropa Ni una triste zapatilla Ahora A pesar de los años que han pasado Todavía recuerdo su cara El dibujo de su sonrisa cómplice mientras arriaba la vela O las pinceladas alegres que se dibujaban en su sonrisa mientras charlábamos en aquellas plácidas noches Incluso me resulta gracioso recordar la palabra que repetía con tanta asiduidad Correcto Guardo con celo aquella pata de gallo que puso el fatídico día delante del timón Quizá las supersticiones sí tengan algo de fundamento O quizá tan solo sea una cuestión de suerte Amigo mí No solo se llevó el secreto de su nombre que llevaba tan bien guardado También se llevó nuestra amistad con él Y mi deseo por más de muerte Vendía a Dorian Gasby Ya no podía continuar con él Con el dinero compré una pequeña casita a los pies de la playa Y me quedé en la isla de Montserrat esperando durante largo tiempo A que mi viejo amigo volviera de aquel misterioso mar que le tenía preso Pero amigo mí Nunca regresó 93% imaginación 7% realidad Pero es ese 7% lo que realmente importa